¿Lo tengo conectado? Es un placer saludar para toda la provincia de Córdoba a Carlos Malatón, que está desde allá, desde Buenos Aires. ¿Cómo va, Carlos Martín San Pedro, desde el informativo Bien Directo Federal por la pantalla de Canal C en Córdoba? Bueno, ¿qué tal, Martín? Gracias por llamarme. ¿En qué los puedo ayudar? Bueno, a ver, Carlos, vamos a empezar por lo primero. Charlamos durante el fin de semana en off y me decías, Martín, ¿qué provincia importante es Córdoba para el nuevo escenario nacional? Cuando charlamos sobre eso, cuando veíamos y hablábamos sobre eso, yo decía, qué buena manera de empezar efectivamente a hablar sobre Córdoba. No sabíamos todavía, mientras charlábamos, que iba a protagonizar parte de las redes sociales después del debate y la referencia de Juan Esqueretti durante el debate en las redes sociales, el hashtag Córdoba. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo ves Córdoba? ¿Cómo se ve Córdoba dentro de la filosofía de un Carlos Malatón? Siempre fue importante Córdoba en toda la historia argentina. Es una provincia que equilibra el sistema político y pone orden cuando la ideología se bandea para los extremos o cuando el centralismo avanza sobre las libertades individuales o sobre las libertades económicas. Esto específicamente ha sido muy manifiesto durante la última década, en los días de José Manuel de la Sota inclusive, y bueno, y sigue siendo importantísimo. Córdoba ahora tiene una candidatura propia, se podría decir, en el sentido de que Esquiareti, bueno, representa mucho las cuestiones del interior, que de ninguna manera son contradictorias con las opiniones que se pueden tener desde la capital de la República Argentina. El debate fue excelente, yo esperaba que estuviera así Esquiareti. Mirá, en mi calificación, no ideológica, pero sí de calidades, yo puse primero Esquiareti, después Bregman, después Massa, después Milley y después Bullrich, respecto a los cinco participantes el domingo. Esquiareti fue muy claro, fue muy definido. Primero, una reafirmación muy importante de los derechos humanos, en el momento que un participante medio como que dudaba del tema, pero fue clarísimo, además, sin una visión de venganza y con una visión pacífica al futuro, pero no olvidando jamás lo que pasó en la década del 70, donde vivimos terrorismo de Estado. Ahí fue el más claro Esquiareti, pero también en temas económicos. Muy importante lo que dijo, por ejemplo, sobre el mercado de cambios, que es lo que está trabando la economía argentina ahora. Él habló de un cambio libre, y inclusive, digo, se aventuró a dar una solución intermedia, que es bueno, si no se pudiese hacer de golpe, por miedos inflacionarios, se puede hacer con desdoblamiento cambiario transitorio. No sé si le prestaron suficiente atención, pero fue una definición clarísima, muy importante y técnicamente correcta. Y además señaló algo que yo vengo diciendo, por eso me identifiqué tanto con el gobernador Esquiareti, candidato a presidente el día domingo, cuando dijo, los tiempos que vienen para Argentina son muy buenos, porque el ciclo económico argentino es muy bueno. Quiere decir, desde mi punto de vista... Vos venís diciendo eso ya desde hace rato. Vos venís diciendo eso, Carlos, desde hace rato. Vos decís, cuando hay una falta de expectativas, porque es lo que sucede en la Argentina, hay falta de expectativas, hay crisis de expectativas, vos desde hace un tiempo a esta parte venís sosteniendo que los próximos años de Argentina, ya sea por parte de lo que va a suceder en términos energéticos, por cosecha y demás, y por el contexto internacional, van a ser muy buenos. ¿Vos seguís obteniendo que van a ser muy buenos los próximos años? Yo creo que Argentina terminó hace dos años una caída histórica, tuvimos una remontada importante, en los últimos tres meses nos estamos quedando, pero esto que yo llamo correcciones técnicas de los mercados son normales. Además tienen que ver con las expectativas electorales. Vamos a tener todavía una corrección hacia la baja, pero el año que viene va a ser muy positivo, los años siguientes también. Lo que tenemos en Argentina es un desordenamiento financiero del Estado. El Estado ha hecho un desastre con su deuda pública, la interna, la externa, con lo que se llama la deuda cuasi-fiscal del Banco Central, pero esto es ordenable. Y no es ordenable a través de soluciones mágicas imposibles de realizar como la dolarización, sino poniendo simplemente orden fiscal y orden cuasi-fiscal, de lo cual también puso hincapié el candidato Schiaretti, que fue cuando puso como ejemplo de buenos manejos financieros a la provincia de Córdoba. Pero lo que estamos viviendo ahora no es grave, es simplemente una corrección, una corrección, pero los próximos tiempos van a ser muy positivos. El gobierno o el que venga próximamente, lo que tiene que arreglar es el problema cuasi-fiscal del Banco Central y liberar el mercado de cambios. Solamente con esas dos cuestiones, sin siquiera ir a otras cuestiones que son importantes, pero quizá no son tan urgentes, el país se pone para arriba nuevamente. Carlos, vos fuiste uno de los creadores de Javier Milei, ¿verdad? Vos fuiste uno de los creadores de los armadores, uno de los primeros tipos que vio la posibilidad de que Javier Milei sea político, o que en ese hombre que vos veías desfachatado en los medios de comunicación, pudiera haber un candidato a presidente. ¿Es correcto esto? Sí, pero yo no soy el que lo inventó, yo simplemente lo apoyé, lo conocí en los medios hace 10 años, ya le venía un programa radial que yo tenía a la mañana en una emisora de WhatsApp. Cuando todavía no era conocido, ¿no? Cuando todavía no era conocido. No, no, yo creo que empezó ahí en el programa mío, porque después se levantaban los audios y en base a los audios de él, bueno, le invitaban otras emisoras, otros canales y así arrancó, pero él tiene, es un mérito propio. ¿Es un tipo con inestabilidad emocional, Javier Milei? ¿Es algo de lo que se pregunta Carlos Pañi? Déjame terminar con este último punto. Si le decís a él que yo soy, entre comillas, su inventor, le va a agarrar un ataque, así que mejor quitemos esto. Además, tampoco es cierto. Yo estoy peleado con él desde hace un año y medio. No, no he peleado, simplemente decidió su equipo que yo no debía estar ahí. Vos eras su armador, vos eras el que organizaba. Yo colaboraba, yo colaboraba y ellos consideraron que por mi alto perfil no era conveniente que yo estuviera. No hay ningún problema con esto. Con respecto a la inestabilidad, bueno, tiene algunas cuestiones al respecto. Las puede arreglar, se puede moderar. Yo creo que los gobiernos hay que juzgarlos sobre medidas concretas y no sobre promesas anteriores. Si gana las elecciones, cosa que es probable que suceda, no es fatal, pero puede ocurrir que gane. Alta probabilidad que gane, bueno, yo lo voy a juzgar desde el día 10 de diciembre. Y todo lo que dijo antes yo lo voy a descartar, porque si no, con esa idea traemos cosas del pasado que son irrealizables. Básicamente lo que tiene que hacer taler es con el plan económico. Si hace bien las cosas, le puede ir muy bien. ¿Pensás que tiene capacidades, que tiene atributos para presidir el país? Digo, ¿se puede ser un paracaidista realmente? Lo pregunto, se lo pregunto a un hombre que sabe política. Vos sos un hombre que además de ser un... Vos sos libertario, vos sos un hombre liberal, profundamente liberal, pero además con un rasgo mutuo muy particular, no tan presente entre los libertarios, que es que sos un humanista. No dejas de ser un humanista. Pero conocés parte de lo que tiene que ver con la política. Conocés parte de lo que tiene que ver con los engranajes o las tramas que integran la política. ¿Se puede ser un paracaidista y pasar de cero a presidente de la nación en un minuto? ¿Lo ves con condiciones? ¿Lo ves con capacidad de gobierno a un Javier Milei? ¿O ves una tragedia? Es raro que suceda en la historia, pero a veces ha pasado, ¿no? A veces ha pasado para mal y a veces ha pasado para bien. Yo creo que es un tema de las medidas que tome y de cuánto quiera, vamos a decirlo así, reformar el Estado. Las reformas de fondo muchas veces tienen que ser lentas. Las reformas financieras tienen que ser inmediatas. Viste que a veces se discute gradualismo, política de shock, depende para qué cosa. La educación no la vas a reformar con una política de shock y la salud pública tampoco. Y la dimensión del Estado tampoco, pero sí podés hacer política de shock para los financieros. ¿Lo puede hacer Milei? Lo podría hacer. Es una persona que ha tenido desbordes, agresiones, insultos. Pero bueno, ¿y qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo lo juzgamos? Yo puedo, digamos, prejuzgar por actitudes del pasado, bloquear el éxito de su gobierno y no creo que esté bien. Y con respecto a mí en particular, lo que yo soy es demócrata. Soy un demócrata. Soy demócrata. Tengo la historia argentina metida en mi cerebro y sé todas las desgracias que han pasado y bueno, yo creo que la convivencia democrática es lo que se impone en la sociedad. A veces en algunos sectores libertarios, no liberar, yo soy liberal en verdad, se desprecia este punto, ¿no? Me parece que Milei el domingo lo despreció un poquito cuando habló de los derechos humanos. Pero bueno, le hacemos un llamado para que lo rectifique. Si se rectificó contra el Papa los insultos que le dijo perfectamente, se puede dar vuelta en un tema como este, ¿no? Sí, que es además una política de Estado por la cual estábamos casi todos de acuerdo. Parecía casi imposible dar ese paso atrás y que se haga en un debate. Porque la referencia que hace con el Papa sobre el Papa es que efectivamente él lo dijo antes de ser político, ¿no? que no lo diría hoy siendo político. Bueno, en este caso lo dice siendo candidato... Bueno, me parece que hace dos semanas lo dijo otra vez, ¿no? Creo que sí. Cuando dijo que el Papa se reunía con dictadores, qué sé yo. Pero él está considerando dictador, no sé, a Lula da Silva, porque no le gusta la ideología que tiene. Carlos, ¿se va a poder hacer plata en Argentina? Quiero decir, vos que sos un hombre que ha hecho fortuna, que sos millonario y lo has hecho vos hoy en un mundo como el financiero, muy difícil, especializándote y viendo parte de lo que podían llegar a ser criptomonedas cuando todavía no aparecían, parte de lo que tenía que ver con esa construcción en redes. ¿Se puede hacer plata hoy en Argentina? Digo, para el empresariado que dicen, se la llevan, se tienen que ir del país, nadie quiere invertir. ¿Se va a poder hacer plata en Argentina? ¿Se puede hacer guita en Argentina? Los empresarios que se van del país, una es por temas personales, es el impuesto a los bienes personales que es contraproducente. Si vos no ganás y te cobran 2,50%, 2,50% cada año, en pocos años te quedás sin nada, ¿no? Con lo cual, eso hay que derogar. Los impuestos patrimoniales hay que derogarlos. Y además, yo voy a traducirte, porque nadie lo dice, ningún empresario que se va lo dice, ninguna empresa. Básicamente, lo difícil en Argentina es no poder calcular económicamente. Pero ese no cálculo económico es culpa de fallas financieras del sistema que son fácilmente arreglables. Uno es el tipo de cambio que tiene que ser libre y flotante y otro es las tendencias inflacionarias producto también de un mercado que no lo dejan funcionar adecuadamente por el tema de la deuda del Banco Central. Con lo cual, tocando esos dos puntos, la economía se va a poner en movimiento, ya está en movimiento, pero va a estar mucho más fuerte todavía y se va a generar confianza en pocos meses para mí. Pero sí, la respuesta categóricamente sí, se va a poder ganar plata en Argentina y además el nivel de vida de la población va a aumentar mucho, tiene que aumentar muchísimo. Los sectores postergados, por supuesto que también, no es una cosa que no importe, es prioridad absoluta. Carlos, te está viendo la provincia de Córdoba, estamos saliendo en todas las localidades de la provincia. Aquí en Córdoba está la idea de que efectivamente durante mucho tiempo, Carlos, vos sos un conocedor de la política, vos sos un obsesivo de leerla, durante mucho tiempo, durante 20 años, el peronismo de Córdoba fue un peronismo distinto del peronismo nacional. Está la idea, hay una renovación en un gobernador electo como Martín Zarzora y está la idea de que Martín Zarzora pueda efectivamente volver a constituir el PJ cordobés en el PJ nacional. Al mismo tiempo, el cordobés, el peronismo cordobés puede legitimar una renovación dentro de lo que puede significar el peronismo nacional tras un fracaso de, comillas, del kirchnerismo. Con un Sergio Massa. Vos sabés que el vínculo que tiene Sergio Massa con Martín Zarzora es un vínculo muy bueno, tiene muy buena relación, fue candidato en 2013 Martín Zarzora de Sergio Massa. ¿Cómo estás viendo el rol de un Martín Zarzora de cara a lo que puede ser 2027? ¿Ves efectivamente en un Martín Zarzora un legitimador de una renovación del peronismo a nivel nacional e integración del Partido Justicialista a la Argentina, Carlos? Pero completamente, compro toda tu argumentación de punta a punta. Yo lo sigo mucho a Martín Zarzora, bueno, tengo varios amigos que me han hablado de él desde hace muchísimos años, algunos auguran hasta la presidencia de la nación para él, pero bueno, me pareció, la victoria fue impresionante, la victoria reciente fue, la verdad que muy valiosa políticamente, por supuesto que esto no es un kirchnerismo extremo, justamente por eso rompió Córdoba en el año 2012 claramente contra el centralismo del gobierno nacional, pero sí, yo veo perfectamente un rearmado de un peronismo democrático abierto que haga un equilibrio entre trabajo y producción, que compatibilice todos los sectores, que no esté en contra de nadie y que esté a favor del país y a favor de la integración del país con el mundo, parece la ideología razonable, en general, de Córdoba, yo te digo cómo lo veo, no de ahora, casi desde siempre, ¿cómo lo veo a Córdoba? Yo lo veo como una provincia muy productiva, con mucha fuerza, con mucha personalidad propia, con mucho orgullo provincial que es muy valioso y como una provincia moderada también, de gente moderada que piensa bien, si la ideología media del país fuese Córdoba y si la moral media del país fuese Córdoba, en general te digo, puede haber cosas que estén mal como en todos lados, el país hubiera estado completamente distinto en los últimos 20 años, así que yo auguro, celebro este crecimiento nuevamente, esta reinstalación de Córdoba con fuerza en todo el escenario nacional y la combinación que acabás de decir recién, más allá del Lloro, a mí personalmente me encanta, así que de mi parte que procedan y que vayan adelante. Que procedan, que procedan, dice Carlos Malatón aquí para la provincia de Córdoba, ¿imaginás un Sarsona presidente de 2027? ¿Por qué no? Podría ser perfectamente, claro que sí. Ahí está. A ver, si me preguntás si es presidenciable, yo te digo que sí. Por las dudas, aclaro, no tengo ninguna conversación, no estoy en nada, porque después toman esto para decir Malatón, está, bueno, nada. Soy un mero integrante de la opinión pública, un forero que opina, nada más que eso, ¿está bien? Pero lo veo bien, sí. Carlos, para saludarte y agradecerte este contacto con toda la provincia de Córdoba, así como ustedes lo escuchan a Carlos ahora, es en off, es un tipo transparente, habla sin rodeos, habla sin vueltas, ¿qué tenés detrás? ¿Qué tenés detrás con la bandera argentina? ¿Qué es eso que tenés? Tengo, es una obra que le encargué al orfebre nacional Juan Carlos Pallarols, que se llama Gloria Liberal, es un homenaje a la bandera y a la escarapela argentina, como ves ahí tiene tres escudos, tiene dos soles, tiene laureles, tiene olivos, tiene el águila guerrera de Aurora, tiene el símbolo de la libertad y abajo la frase es la bandera de la patria mía y también se puede ver más abajo un calco del escudo del general San Martín el que usó en Chacabuco, Maripú, en San Lorenzo, así que bueno, yo me gusta mucho el arte patriótico nacional y a veces pido cosas porque me gustan de esta manera y por eso cuando transmito por Zoom se ve esta obra de Pallarols para quien la quiera observar, así que ese es el sentido de esto que estoy transmitiendo ahora. Ahí está, Carlos, te esperamos en Córdoba cuando quieras, te esperamos cuando quieras en las sierras con un fernet, si tomás fernet, no sé si tomás alcohol. No tomo alcohol pero será un placer compartirlo con vos. Ahí está, fuerte abrazo, Carlos, muchas gracias por este contacto. Bueno, saludos a todos, gracias.